Estamos mirando al Rosario, a San Quintín, al Molino Viejo, a Cuentín, hambrientos ya los rudis. ¡Pruébalo, pruébalo! ¡Mmm! ¡Riquísimo! ¿Qué pediste? Arrechera. Jurel a la latina de hierba. Camarones rellenos. Lo que hace es un coctel de camarones, mira nomás, el amor. La banana, los rudis, vean movimiento de las olas. Están cayendo los rudis. ¡Cuidado! ¡Bolita, bolita! ¡Cuidado! ¿Qué pasó? ¡Se cayó el banana! ¡Se está muerta en la risa! ¡Fue cierto esto! ¡Si fue cierto! Y quedó grabado. ¡La empujó alma! ¡La empujó alma! ¡La empujó alma! ¡Se caeran tiene todas las olas! visitando el museo de San Quintín Llegamos a Ensenada Un no sé, se hará dos de noces Ah, que ya te vio con las placas americanas Adiós, adiós, adiós Sigue davanti Sigue davanti